La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Ya les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Monseñor Víctor Sánchez hace un llamado a la unidad. Fiesta de la Santa Cruz La vida es el derecho humano por excelencia. Mes de María Religiosas Jerónimas de Puebla Vamos con la información. Monseñor Víctor Sánchez Espinosa hace un llamado a la unidad. Iniciamos el mes de mayo, el cual está consagrado a la Santísima Virgen María. Resaltó Monseñor al iniciar su mensaje en la celebración eucarística, recordando que también en este mes celebramos el Día de la Santa Cruz, que es el signo de la salvación para el creyente. El arzobispo de Puebla se unió a través de la misa dominical a la celebración de la Cámara de la Industria de la Construcción y a todos los trabajadores de la construcción en su fiesta. Por último, recordó que ese domingo en toda la arquidiócesis se recoge el diezmo y mencionando la difícil situación que estamos viviendo, invitó a quien pudiera dar el donativo de su diezmo según lo que le sea posible. Si usted desea realizar alguna aportación en medida de sus posibilidades, lo puede hacer en las oficinas de la Curia, ubicadas en la 16 de septiembre, número 901, Colonia Centro. Ante las dificultades que estamos viviendo, urge que todos, todos juntos colaboremos en la búsqueda de soluciones para enfrentar todas las emergencias que estamos pasando. La emergencia sanitaria, la emergencia familiar, la emergencia educativa, la emergencia económica, la emergencia de seguridad. Estamos viviendo tiempos muy violentos, muy difíciles. No hay tiempo para divisiones ni descalificaciones. Hemos de aprender a dejar nuestros intereses egoístas, individuales o partidistas para alcanzar un diálogo por el bien de todos los poblanos, de todos los mexicanos. Fiesta de la Santa Cruz En el marco de la Fiesta de la Santa Cruz y como ya es tradición, en el Santorio Guadalupano se ofreció la Santa Misa por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y por los trabajadores de la Construcción. Dicha celebración fue presidida por el presbítero licenciado Edgar Camacho Jaimes, rector del Santuario en representación del arzobispo de Puebla. El padre Edgar resaltó la belleza del concurso de cruces, pues es la cruz la que nos representa como cristianos. Para evitar aglomeraciones, en esta ocasión solo participaron de manera presencial en la celebración eucarística un pequeño grupo representativo de la Cámara Mexicana de la Industria y fue transmitida por la página de Facebook del Santuario Guadalupano. Asimismo, el organismo mencionado organizó como cada año el concurso de cruces que en esa ocasión fue virtual. La vida es el derecho humano por excelencia. Con el objetivo de informar desde el punto de vista médico, legal, psicológico, filosófico y antropológico, las razones del por qué debemos optar por la vida, se llevó a cabo de forma virtual el coloquio por la vida, en el que participaron el doctor José Manuel Madras con el tema «Respuestas pro vida a los planteamientos pro aborto desde la medicina». La licenciada Mabel Solís Pulido con el tema «Cómo la cultura de la muerte ha permeado en la filosofía». La psicóloga Gianna Solís Pulido con el tema «La polifonía psicológica del aborto», entre otros, como seminaristas y un abogado. Si desea tener más conocimiento sobre este tema, puede encontrar el coloquio publicado en las redes sociales Facebook y YouTube 40 días por la vida. Charlas querigmáticas La parroquia de Cristo Rey nos invita a participar de las charlas querigmáticas dirigidas a jóvenes y adultos. Estas son transmitidas en vivo todos los miércoles a las 8 de la noche por las redes sociales de la parroquia. YouTube Parroquia Cristo Rey Los Fuertes y Facebook Parroquia de Cristo Rey Los Fuertes estarán impartiendo hasta el miércoles 2 de junio. Religiosas Jerónimas de Puebla Este próximo 9 y 10 de mayo, con el objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento del convento, las Religiosas Jerónimas de Puebla venderán tamales, champurrado, galletas de nata, campechanas, mole poblano y mixiotes. Puede hacer sus pedidos al número 2221-6497-84 y recogerlos en el convento ubicado en la 7 Oriente, número 202, Colonia Centro. Mes de María Hemos iniciado ya el mes de mayo, el cual la iglesia dedica a nuestra madre, la Virgen María, para conocerla y amarla más. Por este motivo, les compartimos las transmisiones del rezo del rosario de algunos templos y parroquias. En el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, La Villita, se rezará el Santo Rosario por el final de la pandemia, de miércoles a lunes a las 5.15 de la tarde y es transmitido por la página de Facebook Caballeros de Colón. En la Parroquia de San Miguel Arcángel se transmite en vivo todos los días a las 6 de la tarde en su página de Facebook Parroquia San Miguel Arcángel de Lapa. En el Facebook Colegio Bíblico Apostólico Diosesano de Puebla, el rezo del rosario por las intenciones del Papa es de lunes a sábado a las 11.45 y los domingos a las 12 del día. En el Facebook Parroquia de Santa Anita se transmite el rezo del rosario todos los días a las 7 de la noche. Estas son algunas de las transmisiones que diferentes templos y parroquias están realizando en este mes mariano, en el que la iglesia nos invita a rezar el Santo Rosario todos los días. Si desea consultar los diferentes horarios, puede encontrar la publicación de varios templos y parroquias en el Facebook Arquidiócesis de Puebla. Esto ha sido todo en esta emisión. Los esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.